Tú eres sobre mí, tú eres sobre mí, tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. A que vean, que me encuentres en el baile de la muerte, recúntate, tú eres sobre mí, tú eres sobre mí, tú eres sobre mí, tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. A que vean, que me encuentres en el baile de la muerte, recúntate, tú eres sobre mí, tú eres sobre mí, tú eres sobre mí, tú eres sobre mí. A que vean, que me encuentres en el baile de la muerte, recúntate, tú eres sobre mí. A que vean, que me encuentres en el baile de la muerte. Aceléralo, aceléralo, aceléralo.